Hola, soy María Parra, tengo 22 años, estudio Historia del Arte y acabo de ganar el Campeonato Regional de Tiradores de Cerveza de Pris y Norte. El día 23 tengo la final nacional y a ver si gana. ¿Puedes enseñarnos cómo se tira una buena cerveza? Sí, claro. A ver. Primero hay que mojarla, la copa, para refrescar el recipiente y que no se peguen las burbujas en el vaso. Se pone a 45 grados y se deja que la cerveza caiga hasta que llegue al borde de la copa. Después se endereza y se da la crema. Y ya está. ¿Cómo crees que...? Muy bien, ahora nos lo tomamos. Qué buena pinta. ¿Cómo crees, por qué crees que ganaste el Campeonato Regional de Tiradores de Cerveza? Pues porque las tiro así de bien y no sé, porque tendré cualidades que buscar para representar la marca. ¿Cuántas mujeres había? Estaba yo sola. Aquí en Madrid yo estoy. Y en el de España me parece que también. ¿Qué esperas hacer en el Campeonato Nacional? ¿Cuáles son tus perspectivas? Me pondré nerviosa, seguro, pero yo creo que me va a salir bien. Me veo como un posibilidades de ganar. Voy a por todas. ¿Por qué crees que una mujer puede ser tan buena tiradora de cerveza como un hombre? Porque tampoco hace falta ninguna habilidad especial ni tener mucha fuerza física para tirarlo. ¿Y qué tenemos las mujeres para tirar una buena cerveza? La paciencia. Bueno, pues mucha suerte María. Gracias. Tómate la cerveza. Sí, claro. A nuestra salud. Gracias. Gracias. Gracias.